Próximamente podríamos tener nuevas skins de Marvel, cuando sale la skin de Assassin's Creed y mañana vuelve la construcción. Hola, bienvenidos a un nuevo video con noticias de Fortnite. Recuerden dejar su like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones, sin más que agregar Start. Comenzamos con algunas cosas que llegarán próximamente a Fortnite, y es que ya se ha confirmado cuál será la skin del club de Fortnite del mes de abril. La estarán viendo en pantalla, su nombre es Sayara, y además ya saben que incluye su herramienta de recolección, su mochila, un envoltorio y los mil pavos de cada que pagas el club. Estará disponible el próximo jueves 31 de marzo. Pero si hablamos de algo que ya está disponible, es el pack de inicio de la temporada 2 del capítulo 3. Y es que por fin ha llegado este pack, con la skin de Soy Clash, que ha sido muy gustada por los fans. Además de su mochila, herramienta de recolección, envoltorio y 600 pavos. Todo esto por aproximadamente un costo de 4 dólares. Al momento de grabar este video ya ha sido lanzado el pack, aunque a algunas personas aún no les aparece dentro de la tienda de Fortnite. Por supuesto este error se solucionará. La construcción volverá el día de mañana al juego, a las partidas públicas. Aunque lo más probable es que se anuncie la llegada del modo sin construcción y el modo con construcción. Para que las personas puedan elegir el modo en el que prefieren jugar. Sería lo más lógico, aunque no está confirmado que esto vaya a suceder tan pronto. Pero lo más lógico sería que así sucediera. Y ahora si pasemos a hablar de las nuevas colaboraciones de Marvel. Para empezar es posible que próximamente llegue una colaboración con la serie de Disney Plus, Moon Knight. Y es que Disney y Epic Games han invitado a algunos creadores de habla hispana a asistir a la premiera. Como ya sucedió con Dune anteriormente. Por lo que es probable que tengamos esta colaboración muy pronto. Podría suceder con el estreno de la serie esta semana o en el transcurso de su emisión en las próximas semanas. O incluso podría llegar después. Del mismo modo, han sido mostradas nuevas portadas variantes de Fortnite por Marvel. En ellas podemos ver a varios personajes. Algunos que han llegado y otros que podrían llegar. Tal es el caso de Hellcat o Gata Infernal. Que es un personaje que ya vimos en la serie de Jessica Jones y en los cómics de la misma. También tenemos a Capitana Carter. Que pudimos ver durante la serie animada What If. Siendo sinceros, esta colaboración podría llegar cuando salga la segunda temporada de dicha serie. O en el momento menos esperado. También tenemos a Iron Fist o Puño de Hierro. Personaje también de las series de Netflix de los Defenders. Obviamente también originado en los cómics. Y podría llegar en cualquier momento al juego. También tenemos a Joe Fixit. Que si no estoy mal, es una versión de Hulk estilo mafioso y de color gris. Corríjanme si me equivoco. Es decir, tendríamos un Hulk llegando al juego. Luego tenemos una portada que podría confirmar que seguirán llegando personajes relacionados con Spider-Man a Fortnite. Pues aparece el personaje conocido como Silk. Que es una de las tantas versiones de Spider-Man en el multiverso. Luego tenemos a Venom y a Capitana Marvel. Que ellos ya tienen skins en el juego. Posteriormente podemos ver a un personaje que me gustaría ver su llegada en forma de skin a Fortnite. Y se trata del nuevo Capitán América de Sam Wilson. Anteriormente conocido como Falcon. Y es que personalmente su diseño me gusta mucho. Y sería interesante verlo en el juego. Todas estas colaboraciones podrían llegar próximamente. Tendremos que esperar. Game over. Nos vemos en un próximo video.